hola qué tal bienvenidos sean a este vídeo tutorial yo soy guanyi y el día de hoy les traigo las recomendaciones y pasos a seguir para un buen stream en las distintas plataformas como youtube spotify apple music antes de empezar les dejo las metas globales que tenemos que lograr combater en un comentario fijado les dejaré el enlace para que puedan checar las metas de cada país también fíjense muy bien en el horario del estreno del enví dicho todo esto comenzamos lo primero que tenemos que hacer es abrir el navegador de tu preferencia puede ser cualquiera de estos después entramos a youtube aquí asegúrate de que tengas iniciada la sesión con tu cuenta de google si es que no tienes una cuenta de google vamos a crear una juntos en el buscador escribe crear gmail en el primer enlace que te aparece clic en crear una cuenta aquí vamos a llenar nuestros datos como el nombre apellido y nuestro nombre de usuario que va a ser nuestro gmail para poder entrar a youtube y eligen una contraseña escriben otra vez la contraseña y siguiente aquí colocan su número de celular y siguiente les llegará un mensaje a su celular y escriben el número que les llega en ese mensaje verificar escribe un correo de recuperación es opcional la fecha de su nacimiento y su género si es que desean recibir mensajes de google a su celular le dan en acepto y si no en omitir en mi caso aceptaré y acepto otra vez y listo ya tenemos una cuenta de google ahora nos dirigimos a youtube damos clic en acceder mi cuenta ya se registró así que le doy clic ahí y escribo la contraseña ahora en el buscador escribiré el canal de bantan que es bantan tv nos fijamos que tenga más de 49 suscriptores y que la cuenta esté verificada nos escribimos y activamos la campanita para todas las notificaciones ahora buscamos el canal de hype labels por el cambio de nombre la cuenta no está verificada pero si tiene más de 54 millones esa es la correcta suscribirse y activar la campanita ahora vamos con los pasos el primero es buscar el enví manualmente en mi caso pondré de ejemplo el enví de danger segundo paso ver todos los anuncios si el anuncio pasa de un minuto puedes omitirlo pero si no debes verlo completamente paso número 3 comprueba que la calidad del vídeo sea mayor a 480 puedes elegir el mismo 480 o 720 o 1080 pero que sea cualquiera de estas tres opciones paso número 4 no cambiar la velocidad del vídeo déjalo en normal paso número 5 desactivar la reproducción automática si es que lo tienes activado por favor desactivarlo paso número 6 el volumen del vídeo debe estar a más del 60% recomendable 100% paso número 7 no pausar o adelantar el vídeo paso número 8 pasados los 30 segundos a más puedes dejar tu like y después ve el vídeo completamente ya cuando finalice si es que te sale un anuncio como en mi caso otra vez deja que corra todo el anuncio y no lo omitas llegó el momento de dejar tu comentario de apoyo puedes explayarte todo lo que quieras más no hacer spam no te olvides que si quieres hacer stream desde dos dispositivos debes tener dos cuentas de youtube diferentes paso número 10 no volver a reproducir el enví debes esperar entre 25 a 30 minutos para volverlo a ver mientras tanto en ese tiempo puedes ver recetas resúmenes a tus youtubers u otros envís de bantan recomendaciones extras no utilizar bpn o modo incógnito no abrir varias pestañas a la vez no borrar historial datos memoria caché no listas de reproducción no denunciar comentarios no emojis en tu comentario y no descargar el vídeo las primeras 24 horas lo primero que haremos es crearnos una cuenta de apple así que en el buscador escriben apple le dan clic en el primer enlace deslizamos y clic en administrar tu apple id ahora en crear tu apple id aquí llenamos nuestros datos como nombre, apellidos país, fecha de nacimiento escribes el hotmail o gmail de tu preferencia una contraseña y confirmas la contraseña tu número de celular otra vez escribes el código de la imagen a tu hotmail o gmail llegará un número lo copias y lo pegas a tu celular también le llegará un mensaje con un código continúas ya tenemos nuestra cuenta de apple ahora vamos a descargar itunes para windows clic en la segunda opción eliges de acuerdo a los bits de tu computadora yo ya lo tengo descargado así que entraré de frente a itunes clic en cuenta e iniciar sesión escribe tu id y tu contraseña iniciar sesión revisar revisar acepta los términos y condiciones y continuar aquí escribirás los datos de tu tarjeta yo elegiré visa y clic en continuar ya cuentas con todos los servicios de apple y ahora buscarás la canción manualmente y procederás a comprarla si quieres revisar tu compra ve a biblioteca recuerda las canciones compradas no cuentan como stream vamos a la app store y buscamos apple music lo descargamos en mi caso ya lo tengo descargado así que doy en abrir clic en music y iniciar sesión ingresas tu apple id y tu contraseña clic en pruébalo gratis individual aquí llenas los géneros que te gustan más y los artistas y vemos que nuestra suscripción está vigente buscamos a BTS vamos a añadir canciones a nuestra playlist recuerda que deben haber entre 3 o 4 canciones para volver a reproducir la canción butter la playlist debe durar entre una hora y media a dos horas y media máximo 3 no repitas las playlists y no reproduzcas la canción en modo bucle spotify lo puedes buscar en la app store o también lo puedes buscar en tu ordenador vas a registrarte llenas tus datos como correo electrónico creas una contraseña como yo ya tengo una cuenta doy en iniciar sesión buscas a BTS y das clic en seguir ahora debes añadir canciones a tu playlist clic en los 3 puntitos y nueva playlist yo tengo esta lista de reproducción con enfoque en fill out y debe ser la canción de fill out y luego 3 canciones luego otra vez fill out después varía entre 4 o 5 canciones puedes instalar la app yo ya lo tengo instalado así que iré directamente ahí vamos a configuración si es que tienes el auto play activado por favor desactívalo deslizamos y damos clic en ocultar configuración avanzada activar crossfade el crossfade sirve para que no haya pausas entre cada canción cuando estés en una canción desactiva el modo aleatorio para que las canciones vayan en línea recta y también desactiva el bucle el volumen debe ser más del 60% recomendable 100% si no quieres escuchar la canción bájale volumen a tu dispositivo y no a la plataforma cuando la playlist ya haya terminado interactúa humanamente así que ve al buscador puedes escuchar canciones de otros álbumes y artistas y canciones que no estén relacionados con el kpop recomendaciones extras le stream una cuenta desde aplicaciones craqueadas o apk puedes usar audífonos usa solo una cuenta por dispositivo y reproducir la canción completa en este caso butter esto va para spotify y apple music puedes descargar dessert desde la app store yo ya la tengo descargada así que solo doy en abrir puedes registrarte desde tu número de celular o en mi caso yo voy a utilizar un correo electrónico ingreso mis datos y clic en registrarse aceptar eliges a tres artistas de tu preferencia este es el plan que voy a obtener los 30 días gratis pero primero voy a ir a seguir a BTS le doy clic en el corazoncito para añadirlo a mis artistas favoritos ahora si voy a premium suscribirse ahora y elegir el plan de 30 días gratis como voy a pagar por visa selecciono visa lleno los datos de mi tarjeta y listo ya tengo dessert premium vamos a favoritos y crear una playlist colócalo un nombre a tu playlist ahora vamos a agregar canciones selecciona la última opción que es 100% BTS y en el icono donde está una nota musical más un más tal cual el video desactivamos la reproducción aleatoria y la reproducción en bucle también tenemos que interactuar con la aplicación no actuar como un robot recomendaciones extra el stream no cuenta desde aplicaciones craqueadas tapica puedes usar audífonos usa solo una cuenta por dispositivo en las primeras horas busca la canción butter manualmente vamos a la app store y escribimos shazam lo descargamos en mi caso yo lo tengo descargado así que solo lo abriré shazam consiste en mantener pulsado el botoncito que está ahí en el medio cuando escuchas alguna canción en mi caso elegiré spotify y la canción fill out ahora regreso a shazam y aprieto el botoncito clic en permitir para saber que has hecho un shazam correcto vea la biblioteca en el lado derecho tenemos las listas de éxitos en donde ARMY deberá colocar número 1 en la lista de nuestro país y en la lista de éxitos mundial porque es importante shazam la industria de la música usa los datos de shazam como uno de los indicadores del interés del público en una canción para determinar si es popular o será una canción exitosa para volver a hacer un shazam debemos borrar datos así que vamos a ajustes clic en aplicaciones buscamos shazam clic en memoria y borrar datos se han borrado los datos y la memoria caché y como ven si vamos a biblioteca ya no está ninguna canción registrada ahora somos libres de volver a hacer un nuevo shazam para finalizar espero que logremos todas nuestras metas propuestas en todas las plataformas y debemos una en todas las listas de billboard mucho ánimo army amor para todas todos y todes y recuerden que badder soti jazz hasta la próxima adiós chau 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 Get it, let it roll